Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy de acá, el chagrero, y vamos a continuar con Little Kingdom Little King Story, se escucha muy mal mi voz, así que vamos a tener que acostumbrarnos a eso Lamentablemente el volumen no es bajable, así que comprenderán que no hay nada que pueda hacer aquí El volumen del juego es muy bajado, es muy bajado, es muy bueno, eso es nuevo Tenemos... Tenemos un... Sale de aquí, hija de tu madre ¿Ves? Vamos a agarrar... Puros granjeros... Eh... No me acuerdo que has tenido, así que... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... Qué onda... Un granjerillos... Sí... Ajá... Un granjerillos... Pues, eso debe ser... Mejor... Raro... Muy raro... Entonces, hemos juntado muchísimo oro, hijos míos. No entiendo porque el volumen no es bajable, la verdad, en serio. Mi micrófono igual es bueno, pero... No sé, no sé si se escucha bien o no. Probablemente se escuche más o menos bajo, pero bajo. Nada que le pueda hacer, chicos. Ok, un sauna. Ahí ya puedo romper eso con los granjeritos. Maderita. He conseguido madera para mí. Vamos a intentar sacar eso de ahí. No sé si sea posible, pero no importa. Tengo más cosas que he sacado acá. Veamos. Veamos. Veamos más madera. Y hemos encontrado las granjas. Y vamos a mandar a todos mis granjeros a sacar las granjas. WTF. No lo sé. ¿No? Pues son 5. Y es lo único que se puede hacer. Así que vamos a conseguir rábanos. Como que... salió un rábanos adere. Sí, wey. Y así que vamos a conseguir un rábanos de esta. Sí, yo creo que nos peleamos contra un rábano Un rábano al ataque Sí, que está muriendo No, no hay problema Vamos a Nuevamente con los granjerillos Atacar Vamos a A ver qué banda Ahí había algo parece Todos le pegan A ese Agresivo Que estúpido Si no le ha chunto No va a hacer nada Pues hemos conseguido Buen rábano Y ese probablemente le va a pegar a los otros Le va a pegar Uh, me queda un corazón de vida Uh, me queda un corazón de vida Vamos a sacarlo Entonces yo supongo que esta comida debe crecer una vez al día Pero no sé si tenga que yo hacer todo Para sacar la comida yo todo el día Espero también que mis súbditos hagan algo Definitivamente no me gustaría tener que hacer todo Ah, ok Este sí es un árbol grande Es un árbol grande ¿Qué habrá del otro lado? No lo sé Es un árbol grande No lo sé que supongo que, bueno nada, ahi hay algo no se si parece que si me voy se escapan o se van de hacer un trabajo osea, bajan los fps de vez en cuando, no se porque la verdad pero vamos a sacar toda la madera y hay uno que perdió el sborro fíjense un amuleto un regalo algo consegui y ahora salieron salieron estos zanahorias que no creo que diga la verdad nos vamos a matar pero igual están heridos mis pequeños polluelitos y ahí hay unos rábanos gigantes probablemente ese sea un buen sitio un buen sitio para explorar supongo supongo que raro no? estos rábanos gigantes ya igual se esta parecido presionando y no me acuerdo cual era la misión ni me acuerdo parecido que era conseguir oro ok también es 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 no Oh, vamos a... Vamos a... Mato a dos de mis... Mato a dos de mis queridos trabajadores Que malo Osea, no sabia que era posible que pudiera matarme Un caracol Mato a dos de mis queridos Entonces, supongo que eso es lo que va a ser por el día de ahí Ya está oscureciendo igual Hemos perdido... Hemos perdido a dos No hay, no hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay No hay... Guabanos, guabanos, guau, un montón de plata Guabanos, guau, muchísima plata No pensé que encontrar tanta Es un millón setecientos treinta y un mil Muchísima Vamos a guardar la partida Housen, ven para acá amigo Construye una caseta de guardia Entonces, construir una caseta de guardia Ya tenemos la plata Así, la ciudad ya tiene talleres Bien hecho, Shaggy Ahora, bueno, bueno, la solución actual es Tres ministros, tres vacas, cinco gallinas, dos de ciudadano Esto parece para que rip están Traer un espantillo de regno para atraer más ciudadanos Ok, yo tengo mucho plata, así que ahora mismo No se preocupe más que está He esperado al rey durante 35 años Si me permite reflexionar una noche a mañana Ver ideas sin duda Un gran plan para el rey Reto una noche Ok La revelaré mi plan mañana, así que ahora descanse por favor Ok, no No me parece una mala idea la verdad Vamos a descansar una noche Y dejar que él Vea que hacer Pero ya con Con lo que tenemos de plata Supongo que igual es suficiente Para poder construir lo que nos pida, ¿no? Entonces Hemos descansado Bueno, entonces Buenos días Majestad No se me ocurre nada O sea que prefiero dejarlo en sus manos Hay que poner un buzón de sugerencias Ahí es importante para escuchar la voz Es mucho más Por ello Yo le propongo crear una plaza de sugerencias Ok Entonces Próximo objetivo Es 1.212.000 de dinero Que una plaza de sugerencias Voy a dejarlo hasta acá chicos Si ya saben Suscribirse al canal Dejenme like Y ya los veo en un Próximo episodio de Little King Story Y hasta chicos Los veo bruto Cuídense ¡Vamos!